Los administradores tienen acceso a funciones específicas en la sección de Mi Desarrollo Personal del sitio Care About Child Care. La información sobre el acceso del administrador a las secciones individuales de Mi Perfil y de Mi Desarrollo Profesional se cubre en videos tutoriales separados. En Mis Programas, puede pagar los cursos para sus empleados y ver su información de desarrollo profesional. Una nueva característica del sitio es que cada programa tendrá su propio carrito y podrá pagar los cursos de su personal. Para que los cursos aparezcan en el carrito, el personal debe agregarlos a su carrito individual y seleccionar que su programa pagará y registrará el curso. Luego, puede ir al carrito y aprobar o rechazar los cursos que su personal ha seleccionado para su pago. Puede aprobar el curso y completar el registro. Ya aprobado, puede pagarlo con un cupón o con una tarjeta de crédito a través de GovPay. También puede ver los cursos que el programa pagó haciendo clic en Historial del registro del programa en la esquina superior derecha de la página del carrito. Puede ver la información de su personal, seleccionar el propietario y director y su información de contacto. También puede ver a los profesionales de educación temprana que trabajan en su programa. La lista de personal proviene del programa de licencias de cuidado infantil. Haga clic en el nombre del empleado para información sobre su desarrollo profesional. Los cambios a las funciones del personal se hacen en el portal del programa de licencias de cuidado infantil. Puede ver información sobre el desarrollo profesional de cada empleado haciendo clic en su nombre. Vea el expediente del empleado, así también como sus títulos y credenciales, haciendo clic en el ícono. Mire la información sobre los niveles de Career Ladder de sus empleados y los cursos y credenciales obtenidos para calificar para cada nivel. Finalmente, también puede ver el programa de cursos y los cursos en que está registrado su personal en el sitio Care About Child Care. Comuníquese con la oficina de cuidado infantil o el Care About Child Care local si tiene preguntas. ¡Gracias! ¡Gracias!